La temperatura que es una empresa de trabajo de temporada de la metal, le cede la empresa de los latinos, por supuesto a mí, no está en el carro de los compañeros de la metal. Estamos aquí en el día de la bicicleta, la fiesta de la bici, es una prueba deportiva más de la ruta del deporte y encantados de recibir un año más a todas las familias, porque ya no son ciclistas y como todos los años hemos optado por un recorrido muy sencillo con llegada al llano y unas exhibiciones allí del club Absel y del parkour y para hacerlo más apto para todas las edades, que pueden ir hasta niños sin pedales prácticamente casi impulsados, hasta mayores, gente mayor, abuelos, padres, madres, familias y el encanto de este día es ese, que se junta la familia haciendo deporte, ocio y bueno, juntamos casi mil bicicletas aquí, que es un éxito participación todos los años y mantenemos el mismo formato porque no podemos pedir más, mil ciudadanos de Molina montando en bici y muy divertido, saludable y esperamos que siga así por muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!